Adelante. Buenas tardes, bienvenidos. En las instalaciones de la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública de estas ciudades de Panitán de Morelos, Jalisco, siendo las 12 horas con 22 minutos del día 4 de enero de 2022, se celebra la primera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, convocada por la licenciada Marta Gómez Villegas, en su carácter de Secretaria Técnico del Comité de Conformidad, por lo previsto en el artículo 28, párrafo 1, fracción 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. El Presidente toma asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, Sergio Dán José, y dándose la presencia de ellos, en este caso del licenciado José Jesús Dandero Cortés, titular del órgano de control interno del municipio. Presente. Así como la licenciada Marta Gómez Villegas, jefa de la Unidad de Transparencia, quien cumple en esta ocasión también como Secretario Técnico de este Comité de Transparencia. Presente. Así como su servidor, el Presidente de este Comité, el Ingeniero José Luis Hernández Torres, presente. Por lo tanto, se declara existencia de quórum y abierta a esta sesión del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatitán, proponiendo el siguiente orden del día. Como punto número uno, la lista de asistencia. Punto número dos, la lectura, análisis y en su caso aprobación de la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente ARCO-01-2021. Punto tres, asuntos varios. Punto cuatro, clausura de la sesión. Punto cuatro, someto a la votación de ustedes el orden del día que puse a consideración de este Comité en votación económica. Por favor, síganse manifestado. Gracias. Una vez aprobado por unanimidad, seguimos adelante con el bien. Una vez declarado entonces la existencia de quórum legal y abierto el desarrollo de esta sesión del Comité de Transparencia en términos del artículo 9º de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 29, párrafos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el 9 y 10 del reglamento de la Ley de la Materia y el artículo 87.1, fracción décima de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus municipios, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y válidos, quedando desahogado el primer punto de este orden del día. Para el desahogo del segundo punto del orden del día relativo a la lectura, análisis y en su caso aprobación de la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente ARCO-01-2021, solicito a la Secretaria Técnica de este Comité, quien se desempeña como Jefa de la Unidad de Transparencia, que exponga y diera desahogo a lo relativo al punto 2 de la presente sesión, por lo que le cedo el uso de la voz. Adelante. Gracias. Para resolver, en definitiva, las constancias que integran el expediente ARCO-01-2021 sobre la existencia de la información solicitada y la procedencia, en su caso, de la solicitud de derechos de ejercicio ARCO del ciudadano solicitante. Y los resultados, primero, que con fecha 22 de diciembre del presente año, se presentó por comparecencia personal ante esta Unidad de Transparencia la solicitud de ejercicio de derechos ARCO del ciudadano solicitante, mediante la cual requiere el acceso de su información confidencial, misma que a la letra C transcribe. Copia de la nómina de los años 1997 al 15 de mayo de 1999. Segundo, que dicha solicitud fue registrada con el expediente ARCO-01-2021. Tercero, una vez analizada, se atribuió que cumplió con la totalidad de requisitos que señala la ley. Y en los considerandos, en el sentido de la resolución, en el punto 5, se da respuesta a la solicitud de ejercicios de derechos ARCO, por así permitirlo el Estado procesal, con fundamento en los artículos 59, numeral 1 y 60 de la ley, se da respuesta a la solicitud que hoy nos ocupa en sentido procedente. Bajo este contexto, se autoriza la reproducción y entrega de las copias simples de las nóminas remitidas por el Oficial Mayor Administrativo, y que van en un total de 51 hojas, las primeras 20 hojas sin costo alguno, con fundamento en lo previsto por el artículo 25, numeral 1, fracción 30 de la ley. Asimismo, del resto de la información consistente en 31 hojas, previo pago por el monto de costo previstos en la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, para el ejercicio fiscal en 2022. Lo anterior en versión pública, es decir, con los datos personales protegidos, como lo es, nombre, firma, monto y demás análogos, cuya titularidad corresponde a un particular de conformidad en lo dispuesto por los artículos 19 de las leyes en materia. Toda vez que de las hojas de nóminas se desprende más de un servidor público, por lo que se resuelve la personalidad del solicitante, la competencia de este gobierno municipal y la facultad del Comité de Transparencia, resultando adecuados en atención a lo señalado en los considerandos 2, 3 y 4 de la presente respuesta. Se da respuesta a la solicitud que hoy nos ocupa en sentido procedente, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando 5 de conformidad con el artículo 60 de la ley. La identidad de la titular quedó debidamente acreditada en el momento de la presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 48, número 1 de la ley. 4. Se autoriza la entrega de la información en versión pública en copias simples de la siguiente manera. Las primeras 20 hojas, impuesto alguno, con fundamento en lo previsto por el artículo 25, número 1, fracción 30 de la ley, en virtud de que no exceden de 20 hojas. El resto de la información previo pago por la recuperación de los materiales, previsto por la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio de 2022. Todo. Bien. Bien. Consideremos entonces lo anteriormente leído y manifestemos nuestra decisión votando a favor o en contra de esta situación. Les pido que manifiesten su voto levantando sus manos a favor. Por lo que en votación económica fue aprobada de manera unánime la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente interno ARCO-01-2021, acto seguido y se firma el acta de la sesión por todos los integrantes de este comité. Procedemos a trasladar nuestra firma. 2,5,5. 2,5,5. Gracias. 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 Una vez firmadas los documentos, yo, José Luis Hernán Torres, presidente de este comité, la instruyo a usted, secretaria técnico, licenciada Marta Gómez, para que lleve a cabo las gestiones necesarias para la notificación de la presente resolución a la solicitante a través de los medios legales correspondientes. En lo que respecta al tercer punto del orden del día, pregunto si hay puntos a tratar como puntos varios en esta sesión. De mi parte no. A no haber asuntos más, pues que tratar, será proclasurada la primera sesión extraordinaria de este comité técnico de transparencia de este gobierno municipal, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 4 de enero de 2022. Cerramos con esto la sesión.